Muy buenas a todos y a todas mis queridos autosuficientes, espero que estéis genial como siempre y en este vídeo me gustaría daros unos pequeños consejos antes de proceder en un vídeo que haremos más adelante a hacer como veis aquí jabones naturales. Me gustaría explicaros un poco cuál es el proceso que se produce para que el aceite y la sosa cáustica en este caso que es lo que hemos utilizado se convierta en un jabón como veis aquí y bueno lo que se necesita básicamente así a grosso modo lo voy a explicar un poco sería sosa cáustica, necesitaremos también agua para disolver esa sosa cáustica y luego cualquier tipo de grasa animal o vegetal, ya sean grasas animales, ya sean grasas vegetales como aceite o derivados y bueno al hacer esta mezcla al disolver el agua en sosa y mezclarlo con el aceite en su proporción que luego hablaremos de ello se produce un proceso químico que se llama saponificación que es que la sosa convierte al aceite en jabón parece muy simple verdad pero conlleva tener mucho cuidado y hacerlo todo medidamente porque es un proceso químico como ya digo y debemos aparte de llevar mucho cuidado porque la sosa cáustica es muy corrosiva muy alcalina tiene un ph de 14 nos puede quemar ya digo y bueno antes de comenzar a hacer el vídeo de los jabones he pensado que estaría bien estaría bien perdón poder hacer un vídeo de cosas que debemos tener en cuenta antes de ponernos a hacer un jabón o la primera vez que vayamos a hacer un jabón porque esta no es mi primera vez y bueno como toda primera vez pues no ha salido bien en la mía en concreto y me gustaría que nos pase lo mismo que me pasó a mí así que aquí tengo unos pequeños consejos para que no os pase lo mismo que a mí justamente y bueno lo primero que debéis hacer es informaros bien de cuál es el proceso de cómo actúan todos y cada uno de estos ingredientes para que si luego tenemos cualquier fallo sepamos de dónde viene ese fallo y podamos rectificarlo y no nos desanimemos y digamos que no lo hacemos más porque posiblemente la primera vez que lo hagamos si no lo estudiamos muy bien no nos saldrá bien así que desde aquí os animo a que lo estudiéis muy bien os informéis muy bien y ya digo otra de las cosas el segundo tip que me gustaría decirles es que elijáis una receta que sea fácil por ejemplo aceite sosa y agua nada más conforme iréis haciendo esa receta una y otra vez os daréis cuenta de que se pueden ir añadiendo otros aceites como puede ser aceite de coco como pueden ser mantecas o como puede ser sustituir el agua por cerveza o por otros líquidos que bueno eso lo hablaremos más adelante pero yo recomiendo que la primera vez que lo hagáis sea una receta básica aceite agua y sosa nada más no os compliquéis la cabeza porque ya digo aún así es bastante complicado de conseguir pero de la otra manera si vais a la primera pues seguramente no salga así que ir poco a poco que seguro que os va a salir si vais muy poco a poco otra cosa que debéis hacer muy bien es calcular siempre muy bien las fórmulas de los ingredientes porque ya digo si bailáis en uno o en otro incluso puede perjudiciar o sea puede ser muy perjudicial perdón porque ya digo la sosa si os pasáis la sosa puede quemar básicamente la piel así que llevar mucho cuidado siempre que hagáis esto y ya digo los ingredientes medirlos al dedillo vamos porque si no os puede salir muy mal otra cosa que debéis hacer es que la primera vez que hagáis un jabón hagáis una cantidad pequeña no digáis voy a hacer un litro o dos litros de aceite no 100 mililitros 100 gramos lo hacéis en gramos 100 gramos de aceite y su correspondiente sosa porque ya digo luego esa es otra cosa la sosa cáutica va en proporción al tipo de grasa o sea ser el aceite de oliva necesitará un tanto por ciento de sosa para disolver un gramo por un ejemplo pongamos que para disolver un gramo de aceite de oliva necesitamos un gramo de sosa por poner un ejemplo pero quizá para el aceite de coco a lo mejor para disolver un gramo de aceite de coco necesitamos dos gramos de sosa me entendéis entonces la cantidad de sosa varía en base a la cantidad en base a la variedad de la de la grasa que hay que estáis echando ya sea un aceite o ya sea aceite de coco aceite de oliva o aceite de almendra o aceite de cualquier tipo porque cada uno como sabéis tiene una densidad y una textura entonces necesita un porcentaje de sosa o sea ser si queréis hacer unos un jabón con aceite de oliva debéis buscar la cantidad de sosa que necesita el aceite de oliva si le vais a añadir una proporción de aceite de coco también pues deberéis buscar esa proporción cuánto debéis añadirle a cada gramo de aceite de coco de sosa y luego hacer una cuenta conjunta para que cuando lo mezcléis y echéis la sosa os quede el jabón duro y no sobre sosa porque hay veces que se queda blanco por aquí se quedan como una rocha blanca y eso es exceso de sosa eso no puede quemar la piel así que de todas maneras yo voy a recomendar también que sobre engraséis los jabones cuando los hagáis que eso también lo comentaré cuando estemos haciendo el jabón que es añadir un poco de aceite de más un 10% de más cuando se acabe de hacer el preparado para que de esta manera el jabón sea mucho más suave y conserve mantenga un poco de aceite y a la vez si se nos ha escapado un poco de sosa pues la neutraliza de esa manera bueno otra cosa que tenemos que tener en cuenta como ya digo es también el porcentaje de la sosa porque depende de la ciudad en la que os encontréis podéis encontrar sosa con diferentes porcentajes de pureza si no tenéis la de 100% o sea deberéis buscar otra fórmula diferente porque entonces la fórmula anterior que os he comentado ya nos servirá ya no será por gramos a lo mejor será por cada cinco vosotros me entendéis no sea si el el porcentaje de pureza de la sosa no es el de 100% necesitaréis aplicar otra fórmula para poder añadir la cantidad de sosa que necesite vuestro aceite o vuestra grasa otra cosa que debemos tener también en cuenta usar ingredientes que sean baratos porque porque ya digo si nos sale mal nos tocará tirarlo porque esto es muy difícil de reutilizar ya que lleva sosa y quema bastante la piel como ya digo ya digo intentar utilizar ingredientes que sean baratos y reutilizables porque si os sale mal pues nos va a dar nos va a doler mucho tirarlo en cambio si echáis aceite que son muy caros o cualquier cosa pues os garantizo que os va a doler os lo digo por experiencia así que este es uno de los motivos por los que yo voy a hacer este vídeo porque yo la primera vez hice dos litros de aceite le eché aceite de romero aceite de salvia aceite de lavanda aceite de manzanilla un montón de aceites macerados que tenía muchos meses pero como lo he ido a la locura pues me salió mal y me tocó tirarlo así que por eso estoy haciendo este vídeo para que a vosotros nos pase eso bueno otra cosa que debemos tener en cuenta también es hacerlo en un espacio adecuado que esté ventilado como siempre y en el que tengáis un periodo de tiempo bastante largo o sea ser que no tengáis nada que hacer imaginaos una tarde pues una tarde no tenéis nada que hacer vale pues esta tarde hago el jabón para que para que de esta manera os centréis en hacer el jabón y no os distraigáis con nada porque si no ya digo si paráis en medio del proceso quizá os salga mal así que yo os recomiendo que os cojáis un espacio de tiempo y un lugar que sea tranquilo en el que podáis trabajar tranquilamente yo garantizo que va a salir genial otra cosa que debemos hacer también antes de todo es preparar muy bien todos los ingredientes porque cuando estamos ahí en plena faena luego no nos puede faltar nada porque ya digo no podemos parar el proceso a medio a medio hacer así que ya digo antes de empezar a hacerlo preparar bien cogéis el agua lo mezcláis con la sosa lo dejáis preparado ahí luego mezcláis los aceites si tenéis que fundir algún tipo de manteca lo convertir todo todo en un líquido y cuando ya lo tengáis todo preparado todas las herramientas y todo entonces os ponéis en el proceso de la mezcla y lo hacéis tranquilamente pero ya digo siempre antes de poneros a hacerlo simularlo en vuestra mente o sea decir vale voy a imaginarme que voy a hacerlo tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto y hacer el proceso hasta el final y si llegáis al final y lo habéis hecho bien quiere decir que todo lo que necesitáis lo tenéis ahí entonces es el momento de decir venga va voy a ponerme a hacerlo otra cosa muy importante que también debéis tener en cuenta es pesar como ya he dicho muy bien los ingredientes porque si nos pasamos con la sosa o nos falta agua nos pasamos con el agua o cualquier historia puede crear ya digo no puede hacer daño en la piel o simplemente puede hacer que el jabón no nos cuaje y no se ponga duro entonces pues se hayamos tirado pues todo el tiempo y todos los materiales que hayamos utilizado y bueno ya digo espero que este vídeo os haya gustado que os informéis sobre cómo hacerlo porque ya digo que es muy fácil y yo dentro de poco haré un vídeo si a vosotros os interesa lo quiero compartir con todos vosotros de cómo hacer una pequeña porción como ya digo de jabón en este caso es un jabón aquí tengo dos en este caso tengo uno que es el aceite de oliva y aceite de coco están curando ahora mismo y este que también es aceite de oliva y aceite de coco pero este es un poco más esfoliante porque le añadí café y bueno todo esto de añadirle cosas y café si se le pueden añadir muchísimas cosas romero de todo lo hablaremos en otros vídeos si os interesa y si veo que os gusta el vídeo y ya digo espero que os animéis a poder hacerlo porque es una forma muy barata de hacer jabón ya digo y a la vez estamos aprendiendo muchas cosas que aprender nunca está de más y ya digo este jabón se supone yo no lo he utilizado aún pero se supone que vale para todo el cuerpo y bueno ya huele muy bien y me recuerda pues a cuando tenía cinco años la verdad porque es el típico jabón de siempre el que se hacía antiguamente lo único que antes se hacía con grasa animal pero bueno el aceite es mucho más asequible para nosotros y es mucho más fácil así que espero que os haya gustado el vídeo que os animéis a hacerlo que os suscriba y si os gusta el contenido y si queréis que siga haciendo vídeos sobre jabones me lo dejéis en los comentarios y bueno un saludo a todos y paz